Creo en el candor de tus besos, creo en ti si dices te quiero Creo estar presente en tus rezos, creo que tu amor es sincero Creo, creo, lo he sentido al besarte, claro siento por tu forma de amarte Dime quien en un beso se entrega, dime, dime quien por mi reza juega Tú, 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 siempre tú, mira, mira, mira mi pecho ardiente Cree, cree, te amaré eternamente a ti La luz de tus lindos ojos, ojos de dulce mirar También de tus labios rojos, ansiosos quiero probar Tú, 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 siempre tú, mira, mira, mira mi pecho ardiente Cree, cree, te amaré eternamente a ti Creo en el candor de tus besos, creo en ti si dices te quiero Creo estar presente en tus rezos, creo que tu amor es sincero Tú, 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 siempre tú, mira, mira, mira mi pecho ardiente Cree, cree, te amaré eternamente a ti Te amaré eternamente a ti Cree, cree, te amaré eternamente a ti Cree, cree, te amaré eternamente a ti Cree, cree, te amaré eternamente a ti ¡Gracias! Como cuando dije me ibas a dejar, qué tristeza, llora mi corazón La luna ya no brilla mal, mis sueños no serán verdad Qué ganas tengo de llorar, de llorar Nunca sentí fantasmas de llorar, como cuando dije me ibas a dejar, qué tristeza, llora mi corazón La luna ya no brilla mal, mis sueños no serán verdad Qué ganas tengo de llorar, de llorar Nunca sentí tantas ganas de llorar, como cuando dije me ibas a dejar, qué tristeza Llora mi corazón, llora mi corazón Con el calor de una sonrisa Y el perfume de la brisa Llegas tú, llegas tú Pequeña como los luceros Y diciéndome aún te quiero Llegas tú, llegas tú No sé si estás pensando en realidad Que eres mi verdad Que cada día más te quiero Pero enséñame a soñar Después sabes que al marchar No te podré abrazar Si todo el mundo fuera mío Las estrellas o el rocío Fueras tú Fueras tú Tirando tumbos al vacío Volaríamos unidos Porque yo Porque yo No sé si estás pensando en realidad Que eres mi verdad Que cada día más te quiero Pero enséñame a soñar Pues sabes que al marchar No te podré abrazar No sé si estás pensando en realidad Que eres mi verdad Que cada día más te quiero Pero enséñame a soñar Pues sabes que al marchar No te podré abrazar No sé si estás pensando en realidad Que eres mi verdad Que cada día más te quiero No sé si estás pensando en realidad 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 Mi amor, no me abandones, soy el hombre más triste del mundo. Mi amor, con tu parecidad, ha cruzado mi vida, pensé que no se me juzgó. Nunca pensé que tu ausencia me doliera tanto, y que tu adiós provocara en segundos mi llanto. Y es que sentí a nuestro amor como al sol al cielo, y que tu segundo sentí que todo es un incierto. Mi amor, no me abandones, soy el hombre más triste del mundo. Mi amor, con tu parecidad, ha cruzado mi vida en cinco segundos. Ha cruzado mi vida en cinco segundos. El ayer que hoy viene a mí, lleno de tantos recuerdos que se van. Dejando atrás, un pasado muy feliz. Fueron muchos los buenos momentos que contigo yo viví. Y aunque los años vayan pasando, siempre estarás junto a mí. Cuántos amigos que no olvidaré, queremos sueños que no se han borrado. En mi memoria siempre quedarán aquellos años que no volverán. Cuántos amigos que no olvidaré, queremos sueños que no se han borrado. En mi memoria siempre quedarán aquellos años que no volverán. Si es que soy joven aún, vivo así de intensamente. Cuántos amigos que no olvidaré, queremos sueños que no se han borrado. En mi memoria siempre quedarán aquellos años que no volverán. Cuántos amigos que no olvidaré, queremos sueños que no se han borrado. En mi memoria siempre quedarán aquellos años que no volverán. Cuántos amigos que no olvidaré, queremos sueños que no se han borrado. En mi memoria siempre quedarán aquellos años que no volverán. Cuántos amigos que no olvidaré, queremos sueños que no se han borrado. En mi memoria siempre quedarán aquellos años que no volverán. Estás diciendo que mi amor, tu corazón ya lo olvidó. Que no quieres ni siquiera ni verme, que alguien más te conquiste el corazón. Y si te vas por interés, por esa plata que tú crees, te harán feliz. Yo nunca pude, pero el dinero no es la felicidad. Porque las joyas tienen su brillante. Corazones pueden encandilar y sus palabras te pueden convencer. Porque ellas son muy practicadas, yo lo sé. Porque es un canalla, él no te quiere. Es un ladrón y por ti nada siente. Y con el tiempo ya verás que no es lo que la obra pretende de ser. Es un canalla, él no te quiere. Y vas a ser una de esas mujeres que deben creer para hacerse creer. Que el dinero compra cualquier querer. Porque las joyas tienen su brillante. Y ya corazones pueden encandilar y sus palabras te pueden convencer. Porque ellas son muy practicadas, yo lo sé. Porque es un canalla, él no te quiere. Es un ladrón y por ti nada siente. Y con el tiempo ya verás que no es lo que la obra pretende de ser. Es un canalla, él no te quiere. Y vas a ser una de esas mujeres que me engañan para hacerse creer. Que el dinero compra cualquier querer. Porque las joyas tienen su brillante. Y ya corazones pueden encandilar y sus palabras te pueden convencer. Porque ellas son muy practicadas, yo lo sé. Porque es un canalla, él no te quiere. Es un ladrón y por ti nada siente. Y con el tiempo ya verás que no es lo que la obra pretende de ser. Es un canalla, él no te quiere. Y vas a ser una de esas mujeres que me engañan para hacerse creer. Que el dinero compra cualquier querer. Y llegó el mambo. Gózalo. Mambo, qué rico el mambo. Mambo, qué rico es, es, es. ¡Revaloria campeón! ¡Mambo, qué rico es, es, es! ¡Revaloria campeón! ¡Me gusta el mambo! ¡El incuncuiris! ¡El banca la cachimba! ¡El banca la palatini! ¡Ya! ¡Jú! ¡Jú! ¿Qué le pasa a Lupita? ¡No sé! ¿Qué es lo que quiere? ¡Baitar! ¿Qué baila esa niña? ¡Sí, sí! ¿Qué quiere bailar? ¡Vamos! ¡Jú! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Qué cosa! ¡El ruletero! ¡Que sí! ¡Que no! ¡El ruletero! ¡Yo soy! ¡Qué cosa! ¡El macalatachimba! ¡Que sí! ¡Que no! ¡El macalatachimba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Y sigan gozando el mambo! ¡Claro! ¡Firamап! ¡Claro! ¡Firamap! ¡Gracias! Guásalo, mami ¡Dialó! 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 ¡Mambo! La niña, la niña, la niña papá La niña, la niña, la niña papá ¡Oye, miralo! ¡Qué bueno! Político, boda 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 ¡Mambo! 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 Pero yo quiero Soy el de papel Ay caramba, sí, sí, sí A prisa, sí, sí, sí ¡Papel! ¡Uh! Sí, sí, sí Yo quiero mambo, mambo Sí, sí, sí Yo quiero mambo, mambo ¡Ay, qué rico mambo, papi! ¡Sabor! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Qué rico es mambo! ¡Mambo! ¡Qué rico es mambo! ¡Es, es, es! ¡Bájalo! ¡Ah! Modelo, debajo ¡Ayubota! ¡Ele, va, dabá, dabá, dabá,ú! ¡Ahхah! Y aah... ¡gasabadadú! Unh Beno, te va, FREA! ven, ven, ven la almohada ¡Gracias! 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 Yo no sé en verdad qué fue lo que pasó Solo sé que en mí no queda más amor De en aquel tiempo en que éramos tú y yo Siempre una pareja, solo corazón Y ahora no terminó, y ahora solo estoy Llorando, recordando el tiempo junto a ti yo estoy Besando y viviendo de recuerdos me pasó Llorando, recordando el tiempo junto a ti yo estoy Besando y viviendo de recuerdos me pasó Llorando, recordando el tiempo junto a ti yo estoy Besando y viviendo de recuerdos me pasó Besando y viviendo de recuerdos me pasó Y ahora no terminó, y ahora solo estoy Llorando, recordando el tiempo junto a ti yo estoy Besando y viviendo de recuerdos me pasó Llorando, recordando el tiempo junto a ti yo estoy Besando y viviendo de recuerdos me pasó Besando y viviendo de recuerdos me pasó Llorando, recordando el tiempo junto a ti yo estoy Besando y viviendo de recuerdos me pasó Llorando, recordando el tiempo junto a ti yo estoy Besando y viviendo de recuerdos me pasó ¡Suscríbete al canal! 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 mía, que lenta es mi agonía, vacía de esperanzas para mí, mía. Te miro y pareces dormida, encierra en tus manos un ramo de azar, un sueño profundo y muy triste de aquel que ya nunca tú despertarás. Te han puesto tu traje de novia, que sé que en la iglesia ya no lucirás, tus pálidos labios dormidos, en sí emocionado lo pronunciarán. Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas, y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nocial. Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas, y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nocial. Me siento tan sola y tan triste, y al verte dormida quisiera gritar, me muerdo en los labios pensando que nunca tus ojos me han de mirar. ¿Por qué habrá querido el destino, así de un zarpazo tan cruel y brutal, dejar nuestros sueños desechos en ti? Yo pregunto cuál fue nuestro mal. Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas, y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nocial. Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas, y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nocial. Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas, y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nocial. Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas, y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nocial. Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas, y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nocial. Así te imaginé en mis sueños que ahora es verdad, porque al mirarte he comprendido que mis sueños ya son realidad. Porque tú eres y eres mi gran amor, todo lo que soñé, lo que yo imaginé. Todo en el cielo, en el viento, en los mares siempre junto a fiesta de jeje. Un milagro de amor, de amor, que me quieras a mí, a mí. Un milagro de tu amor por mí, un milagro de tu amor. Hoy solo sé que deje de ti y no olvidarte, jamás. De día y de noche, de día y de noche, de adorarte más y más, lo sé. Porque tú eres y eres mi gran amor, todo lo que soñé, lo que yo imaginé. Todo en el cielo, en el viento, en los mares siempre junto a fiesta de jeje. Un milagro de amor, de amor, que me quieras a mí, a mí. Un milagro de tu amor por mí, un milagro de tu amor. Un milagro de tu amor. Jamás me cansaré de ti, jamás te dejaré de amar. Te quiero tanto, yo soy mi infiel, lo sabes tú, mi amor, que nunca yo me cansaré de amarte así. Jamás me cansaré de ti, jamás he de decirte adiós. Porque un adiós que amas se da, un amor cuando en verdad te ama tanto como yo te amo a ti. Amor, 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 que bello es amar así. Es amor, es amor, decirte corazón a corazón. Jamás me cansaré de ti, jamás he de decirte adiós. Porque un adiós que amas se da, un amor cuando en verdad te ama tanto como yo te amo a ti. Amor, 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 es amor, que bello es amar así. Es amor, es amor, decirte corazón a corazón. Jamás me cansaré de ti, jamás he de decirte adiós. Porque un adiós que amas se da, un amor cuando en verdad te ama tanto como yo te amo a ti. Porque un adiós que amas se da, un amor cuando en verdad te ama tanto como yo te amo a ti. Que ya no me quieres, no me expliques nada, solo déjame decir. Que ahora que te marches, yo no diré nada, solo quedaré sin ti. No quiero que digas, ya no más mentiras, porque yo en verdad te amé. Si ya no me quieres, ándame enseguida, vamos, márchate con él. Si tú ya no estás aquí, es como perder la gloria de vivir, descubrí la huella de tu amor en medio de tu corazón. Ya no puedo estar sin ti, porque si me dejas solo no podré, evitar la pena y el dolor que aquí en mi corazón pareció. Si tú ya no estás aquí. Si tú ya no me quieres, no me expliques nada. Solo déjame decir, que ahora que te marches, yo no diré nada, solo quedaré sin ti. No quiero que digas, ya no más mentiras, porque yo en verdad te amé. Si ya no me quieres, ándame enseguida, vamos, márchate con él. Si tú ya no estás aquí, es como perder la gloria de vivir, descubrí la huella de tu amor en medio de tu corazón. Yo no puedo estar sin ti, porque si me dejas solo no podré, evitar la pena y el dolor que aquí en mi corazón pareció. Si tú ya no estás aquí. Así que adiós, debo llorar. Me diste ya, gusto te di, te vas de mí, adiós. No puedes tú así romper mi corazón. No te convencí, adiós. Y por qué mi corazón se quema. Y por favor, no puedo yo nunca ya olvidarte a ti. No te convencí, adiós. Puedes tú así romper mi corazón, que tuyo fue, oh, 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 no te convencí a Dios. Di, di por qué mi corazón se quema y por favor no puedo yo. Nunca hay a olvidarte aquí, nunca hay a olvidarte aquí, nunca hay a olvidarte amor. Fui tu gran amor, tu becos, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Te vi, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, jamé tu cuerpo y tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Fui tu gran amor, tu becos, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Te vi, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, jamé tu cuerpo y tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós, te digo adiós, sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana, con la vida destrozada. Mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé. Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, mientras otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Eres toda una mujer, y me siento tan feliz, que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor, cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí, vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré, que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer, junto a ti quiero vivir, en tu pecho voy a refugiar, el niño que hay en mí. Tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón, una sensación que no se entiende. Pero si alguien me pregunta, le contestaré, que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer, y me siento tan feliz, cuando te estremeces al volcán, todo tu ser en mí. ¡Gracias! 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 Me siento triste, desesperado y solo. Siento un vacío, que no sé cómo llorar Me estoy volviendo loco, no sé qué ni quién soy Me falta tu cariño, sin ti, soy como un niño Porque me está matando, me está matando Sin la ausencia del amor Quiero volver contigo, que siento tan vacío Desde que tú no estás Y es que me está matando, me está matando Sin la ausencia de tu amor Estoy enamorado, sabes que te amo Con todo el corazón Porque me está matando, me está matando Sin la ausencia de tu amor Quiero volver contigo, que siento tan vacío Desde que tú no estás Y es que me está matando, me está matando En la ausencia de tu amor Estoy enamorado, sabes que te amo Con todo el corazón Que seré muy feliz ¿Qué serás para mí? Lo dices Si te prometes Y se ve lo que pretendes A tratarme así No me amas Mi verdad Mi verdad Y es que la realidad Nos quiere separar Ya me ha contado De tu pasado Que si no eres buena No sé Pero ella no es cruel No eres como tú Lo dices Lo dices Pero mientes Y se ve lo que pretendes A tratarme así No me amas De verdad Ya soy la realidad Nos quiere separar Nos quiere separar Nos quiere separar Que seré muy feliz Que serás para mí Lo dices Pero mientes Y se ve lo que pretendes A tratarme así No me amas Mi verdad Es que la realidad Nos quiere separar Ya me han contado De tu pasado Si no eres buena Si no eres buena No sé Pero ella no es cruel No es como tú Lo dices Más de cierto Y es en la realidad No quiere separar Y hacer la realidad No quiere separar No quiere separar No quiere separar No quiero 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 separar Comprende que el amor por nada fue, y a tantas veces Que se ha quedado al fin mi corazón, con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir, la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Tú tienes que ayudarme a conseguir, la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar